Santo Evangelio, sábado de noviembre de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Lucas Gloria a ti, Señor San Lucas capítulo 23, versículos del 44 al 46, el 50 y del 52 al 53 Hacia el mediodía, las tinieblas cubrieron toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se eclipsó y la cortina del templo se rasgó por medio Y Jesús con fuerte voz dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Dijo esto y expiró Un hombre llamado José, miembro del Tribunal Supremo, hombre bueno y justo Se presentó a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús Lo bajó de la cruz, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro excavado en la roca En el que todavía no había sido puesto nadie Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Gracias por ver el video Gracias por ver el video